Habría que preguntarle a Iván, así que ha visto como está entrenando Mario Claro, todos mis compañeritos en frente Mario Ibarren reapareció en Esto es Guerra este martes 7 de julio El ex capitán de los combatientes se reencontró con Iván Iturbe Con quien participó en uno de los juegos del reality en videollamadas Cantante, Shakira, Duzelia Chavarría Previo a realizar la competencia junto a su expareja, Ibarren dio detalles de su estado actual Tras contraer COVID y dijo que a la fecha se encuentra muy bien, tanto física como anímicamente El dolor de cabeza, fue leve en realidad, tomé las pastillas que me dijo el médico y estuve bien Estuve unos días en cama y listo, hoy en día me siento perfecto, en perfecto estado Recibí la noticia el día Según expresó, hace algunos días retomó su entrenamiento y en breve espera reincorporarse al reality Donde lideró el equipo rojiverde y en el que compartió dicho rol con Pancho Rodríguez Ya Pepita, ahora hace una Pepita, ahora hace una El doctor ya me dio el ok, solo estoy esperando que ustedes me llamen nomás, dijo Mario entre risas El doctor ya me dio el ok y lo que estoy esperando es que me llamen nomás Ibarren manifestó también que está dispuesto a contribuir con lo necesario a fin de ayudar a otros pacientes que afrontan esta dura enfermedad Ojalá que por lo menos esto nos salga bien El viernes que me entregaron los resultados de mi prueba molecular, me cayó como un baldazo de agua fría Me había hecho toda la ilusión de ir a trabajar el día de hoy al programa De ver a mis compañeros y a recontarme con todos ustedes De salir de mi casa, tan sencillo Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break